Báilene, báilene Báilene, báilene Báilene, báilene Muy cerquita de los mollis al norte hay este lugar Tradiciones de judíos, de pascola y mucho más A sus besos tan hermosas tiene gente deshonora De la vaga California, de San Diego y Arizona Con su río fuerte, paisaje ideal Donde las paredes se van a bañar Con su río fuerte, río manantial Donde los lloremes mañana salva Díganos allá en el judío Díganos allá en el judío Gracias por ver el video. 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 Gracias.